La verdad que estamos muy contentos, además la gente nos recibió muy bien y bueno, arrancando un año con muchas buenas noticias, ya que estamos la semana que viene en Cosquín, muy contentos la verdad. ¿Estamos formando parte de la delegación? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo se están anticipando ya y cómo se están preparando? La verdad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, estamos ensayando 4 o 5 horas por día con toda la delegación, con los otros chicos que la verdad que son los talentos fantásticos, así que es muy cómodo, ¿no es cierto, Armando? Este show integral en el cual cantamos canciones juntos, separados y la verdad que está saliendo lento. ¿Qué es lo que van a cantar en este escenario y sobre todo tucumanos, sin lugar a dudas? Bueno, el concepto del show abarca tres facetas del tucumán, el tucumán histórico, el tucumán del cerro, digamos, el tucumán calchaquí y el tucumán de la independencia. Sobre ese esquema que gira el show, hay canciones muy conocidas como La Luna Tucumana, Jardín de la República, nosotros los tucumanos del yuca, que estamos compartiendo escenario esta noche. Un repertorio bien tucumano creo que va a ser representativo de lo que es en lo posible, ¿no? Todo el espectro musical de Tucumán, con danza, con edición de imágenes, con una gran puesta en escena. Bueno, esperamos poder estar a la altura de representar a Tucumán, que después de casi 40 años no tenía delegación oficial, así que estamos muy contentos. Después de esta presentación que van a hacer en Cosquín, ¿qué otras cosas, Mike, qué otros proyectos tienen? Y bueno, todos los festivales que vamos viendo acá en el Valle, tenemos a Namaicha en febrero, fiesta del queso, digamos, van saliendo en la medida que van pasando los días, van saliendo las cosas. La verdad que hemos arrancado un 2012 con muchas actuaciones, con muchas fuerzas, así que estamos bastante contentos.